Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos, jamás en la vida que yo llore. El cantante Pepe Aguilar habló recientemente sobre cómo su hija Ángela Aguilar ha estado lidiando con esta polémica que justamente la ha estado rodeando desde que se filtraron esas imágenes realmente comprometedoras entre ella y el compositor Bucilao. Además de esto, también estuvo mencionando cuánto le ha afectado esta situación al ver que su hija, la conocida princesa del regional mexicano, estaba involucrada en todo este escándalo. Y es que a más de un mes que comenzó toda la polémica por la filtración de dichas imágenes, donde Ángela Aguilar y Bucilao se ven de alguna forma como si se estuviesen besando, finalmente Pepe Aguilar decidió romper el silencio y confesó que toda esta controversia de alguna manera ha afectado emocionalmente a él y a su familia. Fue el pasado 5 de abril cuando a través de las redes sociales se hizo tendencia a una serie de imágenes donde se veía a la cantante de música regional mexicana muy cerquita y en una forma comprometedora con el compositor Bucilao, lo que causó que al final el compositor confirmara su relación con la cantante. Esas son las cosas que suceden en el negocio del espectáculo cuando uno es persona pública. Durante todo este tiempo, Pepe Aguilar había decidido mantenerse en silencio y también había asegurado que cuando él se sintiera preparado hablaría sobre el tema. Pero finalmente, el pasado 12 de mayo, en lo que fue una entrevista para Despierta América, Pepe Aguilar sorprendió a todos al dar algunas declaraciones, donde reconocía que la filtración de estas imágenes había afectado seriamente a su familia, asegurando que a él le había pesado mucho la forma en la que expusieron a su querida hija. Uno lo que quiere es el bienestar de los hijos jamás en la vida que yo he peor. En la actualidad, Pepe Aguilar estuvo asegurando que su hija se encuentra muy bien, pues finalmente comprendió que toda esta polémica no podía arruinar su carrera y que por esa misma razón debía seguir concentrada en todos sus proyectos. Yo sé quién es mi hija, yo sé quién es mi hija. El patriarca de la dinastía Aguilar también aprovechó la ocasión para hacer hincapié de que Ángel Aguilar tenía 18 años, lo que quiere decir que todavía sigue siendo una niña. Y para él, obviamente, esto implicaría que ella no sabe lidiar con las controversias que pueden generarse en el mundo del espectáculo, cosa que obviamente le causó que se afectara de tal manera que se sintiera vulnerable como ella misma lo señaló. Sin embargo, Pepe Aguilar estuvo destacando que actualmente, seguramente con esta experiencia, Ángel Aguilar había aprendido la lección. Definitivamente la amo y la adoro y la quiero y estamos arreglando la situación familia. Asimismo, finalmente hizo hincapié en que en su momento tanto él como Ángel Aguilar hablarán con la prensa en caso de que ellos lo consideren necesario, pero por ahora prefieren seguir manejando el tema como una familia. Recordemos que anteriormente, Pepe Aguilar había tomado una posición de silencio para proteger a su hija, pues aseguraba que si daba algún tipo de declaración, esto podría generar que la polémica se hiciera aún más grande y que obviamente esto afectaría más la trayectoria artística de Ángel Aguilar. Por su parte, Ángel Aguilar tampoco ha querido entrar nuevamente en materia de esta polémica, ha evitado hablar sobre su relación con el compositor, quien es 15 años mayor que ella, y se ha dedicado entonces netamente a su carrera artística. No olviden suscribirse a nuestro canal y mantenerse informados con nosotros de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, aquí en Famous Close-Up.